Ella nunca fue tan bella Por mucho que yo creyera Como adentro de mi cabeza Donde el amor color le daba Al rojito de sus labios Y brilla sus ojos verdes Le cedió mejores curvas Y un problema sin sus dientes Ella nunca me engañó Fue tan solo cosa mía Y yo tampoco la engañé Diciendo que la quería ¿A qué culpable ha escupido? 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 Y tú por eso, pena, papuleame, escúpame, pero no me guardes rencor Es esa tía que molesta y algo debo llevarme yo Y tú por eso, pena, papuleame, escúpame, pero no me guardes rencor Es esa tía que molesta y algo debo llevarme yo Y tú por eso, pena, papuleame, escúpame, pero no me guardes rencor Es esa tía que molesta y algo debo llevarme yo Y lo peor de todo esto es que lo use en mi canción Cuando la fe se hace fuerte y nadie sabe, nadie sabe dónde va Te cuidaíco, te cuidaíco, tú chiquilla Que te puede, que te puede equivocar Que yo sé lo que me digo, que yo sé lo que me hago Pero cago si yo a ella no la amo Que yo sé lo que me digo, que yo sé lo que me hago Pero cago si yo a ella no la amo Yo sé lo que me digo, que yo sé lo que me hago